Música Muchísimas gracias Qué noche más buena, ¿no? Hace un tiempo fenomenal Bueno, somos Reunión y tenemos alguna música a tocar para vosotros y tenemos un grupo muy fuerte y quiero que conocéis quién son En el piano es compositor, es pianista y tecladista y productor y un genio, yo creo En el piano, Jim Beard Un nuevo estrella de Nueva York que está hace 15 años que ha tocado aquí conmigo en España en mi grupo y ahora ya es una estrella en Nueva York y es un bajista muy importante y un amigo por favor, bienvenido a Tim Lefebvre en la base Un chico de Alemania que, bueno, no sé no voy a decir mucho Till Bronner Un chico de Alemania La música habla Y antes de eso hemos tocado una canción de el saxofonista es el de Los Ángeles y toca con Chick Corea Yellow Jackets Barbra Streis y no sé mucha gente pero esta noche está tocando con nosotros Eric Marienthal En la mejor batería en el universo Dennis Chambers Nada más nada menos Y me llamo Larry Carlton Gracias Mi nombre es Chuck Loeb Muchas gracias Y ahora es un gran placer para mí introducir introducir agua, sí presentar más fácil Un amigo mío de muchos años hemos estado aquí en España hace yo creo que 15 años algo así es un artista única con un estilo solamente de él Please welcome to the stage Michael Franks Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!